Bueno Bueno Y de otra, cualquier cosa Bien Ya hagamos esta, Mcfly parate en el punto y a la cuenta de tres te cambia ahí con... con Claudio Uno, dos, tres, dale ¡Bueno! ¡Lena! ¡Llegó el Mati, güey! ¡Bueno, güeyón! ¡Buena vienda, vi culiao! Porque ahí la defensa va a perseguir al Mcfly Bien, bien, cabro Bien, bien Claudio, bueno Ya cabro, llegamos bien Bien, que lo hice, hermano, vamos Frio, güey Medio bajo, hermano, güey ¡Bueno, güey! ¡Bueno, güey! ¡Pardonado, verdad, cabrón! ¡Y en moca, güey! ¡Habad yo, eh! ¡Pumadía! ¡Ya!